¿Qué es el corredor de élite? No puede estar 3 horas o 3 horas y media haciendo esas tiradas, lo único que hace es destrozarse a nivel articular, tendinoso, muscular y sobre todo machaca de hígado, no se recupera, es que no se recupera y cuando todos los domingos haces tiradas de 30 o más kilómetros, lo que haces es pegarte tiros en el pie, es decir, nadie se quema su casa donde vive, pues el maratoniano es que le encanta quemarse la casa, dice voy a correr un maratón, pero antes me voy a meter cada domingo 30 kilómetros o más, con lo cual llegar al maratón, vamos, ni te cuento, pues hacer el ridículo normalmente, lo pasan fatal, sufren muchísimo y corren muy mal y consiguen hacer una marca muy superior o mucho peor de la esperada y esa es el motivo, en este caso, del fracaso. ¿Qué hay que hacer? Pues hacerlo las tiradas largas hacen por tiempo, mi consejo es hacerlo en torno a 45, una hora a 50, en los casos de aquellos que estén asesorcionados, hacer dos horas sería el límite, ¿no? Pero ese rodaje hay que hacerlo en progresión, porque lo importante es aprender a controlar los ritmos y que el cuerpo se queda con la parte final del rodaje, entonces empiezas muy suavecito y acabas muy fuerte. Y eso te da seguridad en ti mismo, te va a permitir correr muy bien el maratón y a la vez estás trabajando la potencia aeróbica, ¿no? Que es tan importante en esta planificación. Sé que muchos dirán que no tiene sentido, porque si el maratón son 42 kilómetros, ¿cómo no van a hacer tirar el 30 kilómetros? Pues no, no tiene nada que ver, es decir, tú cuando preparas el cuerpo, lo estás entrenando para enfrentarse a una prueba de 42 kilómetros, no quiere decir que lo tengas que machacar toda la semana, no, no, hay que enseñarle, lo importante es entrenar durante muchas semanas de forma planificada y llegar descansado, porque si no llegas descansado y no has asimilado el entrenamiento que has hecho, de nada te va a servir meterte esas manitas.